Hoy quiero compartir con ustedes una deliciosa receta para preparar pan de muerto sabor chocolate y la receta que les voy a dejar aquí en la caja de descripción es para la receta completa. El día de hoy voy a preparar nada más la mitad. Vamos a necesitar 6 tazas de harina para todo uso, 2 cucharadas de levadura seca. Aquí en este video no te voy a explicar cómo la tienes que activar, pero te voy a dejar la dirección de mi otro video donde les muestro cómo preparar pan de muerto regular y ahí con más detalle puedes mirar el proceso. Y otra cosa, no tiene que ser esta marca de levadura la que van a usar, puede ser cualquier marca. 5 huevos y 5 yemas a temperatura ambiente. Una lata de leche condensada o 250 gramos de azúcar. Le voy a agregar un poquito de vainilla, pero en realidad no lo necesita, perdón, porque es sabor chocolate. También le vamos a poner sal. 3 barritas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente o 270 gramos. Media taza o 4 onzas de leche de galón y de preferencia que esté tibia. Este ingrediente es opcional, le voy a agregar un poquito de café para que resalte el sabor de chocolate. El día de hoy voy a usar esta máquina para hacer pan. También puedes usar la batidora KitchenAid si tienes una batidora o lo puedes hacer a mano. Si decides hacerlo en una máquina como esta o también en una KitchenAid, es muy importante que sepas cuánta cantidad de harina le puedes agregar porque si no es muy fácil quemar el motor y se los digo por experiencia propia. Ahora lo que voy a hacer es ir agregando los ingredientes y lo voy a hacer en esta orden. Aquí les muestro la cantidad que tiene un paquetito de levadura seca y no llena la cucharada, la tablespoon. Es un poquito menos como pueden ver. ¡Gracias! 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 Y de vainilla nada más le voy a agregar poquito, en realidad no necesita porque es sabor chocolate. Y para darle ese sabor delicioso a chocolate voy a usar este chocolate abuelita que ya viene en polvo o también puedes usar la barra de chocolate abuelita y rallarla. No es necesario que uses este chocolate, puedes usar también cocoa en polvo o cualquier chocolate que sea de tu preferencia. Aquí voy a empezar con 4 cucharadas que son 4 tablespoons y si yo veo que necesita más le voy a ir agregando un poquito más. Recuerda también si usas un chocolate de color más fuerte, así de ese color va a salir tu pan. Aquí la voy a cerrar y la voy a programar. Y voy a escoger el programa número 8 porque lo que voy a hacer aquí es nada más preparar la masa. Al hacer eso le estoy diciendo a la máquina que lo único que quiero que haga es que me prepare la masa pero no quiero que lo vaya a cocinar. Aquí presionamos Start y ya empieza el amasado. Y lo que voy a hacer ahorita es abrir la máquina para saber cómo está la consistencia. Esto es algo que yo quiero que ustedes aprendan, ya se los he explicado en otros videos. Y les he dicho que no todas las harinas son iguales, hay harinas que absorben más líquidos que otras. Tiene que ver mucho la clase de harina que estás usando y también donde vives. Eso cambia muchísimo a la hora de preparar pan o tortillas de harina. Es por eso que muchas personas siguen la receta y no les sale bien al último. ¿Por qué? Porque no les explican esto que les estoy explicando aquí. Hay que ver el lugar donde vivimos, hay que ver también el tamaño del huevo. Pues si usas tú un huevo pequeño o yo estoy usando un huevo más grande, entonces ahí va a cambiar. Tu harina va a quedar un poquito más seca que la mía. Espero que no les esté confundiendo. Pero aquí lo que estoy haciendo es ayudándole un poquito a la máquina porque quiero ver si va a necesitar más harina. Y viendo esta consistencia me puedo dar cuenta que sí va a necesitar. Entonces le voy a ir agregando cucharada por cucharada que viene siendo la tablespoon. Es muy importante que lo hagan así poco a poquito para que también no le vayan a agregar de más y la masa se ponga muy firme. Esto lo van a hacer también si están usando su batidora KitchenAid o también si lo hacen a mano, muchas veces se le tiene que ir agregando más harina. La voy a dejar que se mezcle un poquito más pero le voy a agregar más harina. Ok, le voy a ir agregando poco a poco hasta que quede con la consistencia que estoy buscando. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya está agarrando forma y le voy a agregar un poquito más de harina ya para que termine el amasado. Yo sé mis amigos que muchos de ustedes se van a aburrir con tanta información. Pero esto es para las personas que les interese todo esto sobre la masa para preparar pan. Y luego con la intención de compartir con ustedes todo lo que he aprendido y les puede servir a ustedes en el futuro. Aquí ya terminó la máquina y lo que estoy haciendo es nada más amasar un poquito más con un poquito de harina. La razón por la cual estoy haciendo esto es porque estoy usando demasiada azúcar. Aunque no sabe muy dulce el pan, usé la leche condensada. Entonces la consistencia de la harina va a salir un poquito más blandita que lo normal. Voy a amasar un poquito nada más y luego ya voy a empezar a formar las bolitas. Al cortar la masa tú vas a figurar el tamaño del pan. Entonces aquí lo que voy a tratar de hacer es cortarlas para que salgan más o menos 6 piezas. Y si los quieres más chiquitos, entonces de estos mismos pedazos que corté los puedes cortar más pequeños. Así como puedes ver aquí. Yo voy a juntar dos piezas así más o menos de ese tamaño para formar un pan. Ahora amasamos las dos piezas en esta forma para que se forme solamente una sola. Y vamos a hacer lo mismo para las 6 piezas. Si tú quieres rellenar tu pan, aquí te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Lo puedes rellenar de lo que tú gustes. El día de hoy voy a mostrarles cómo rellenarlo con la tela. También le puedes poner mermelada ya sea de fresa, de raspberry o lo que tú gustas. Trata de no ponerle mucho relleno porque a la hora de hornear el pan se te puede salir el relleno. Entonces hay que ponerle más o menos una cantidad dependiendo del tamaño del pan. Lo que vas a hacer ahora es doblarlo así en esta forma. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Aquí tengo un poco de manteca y se la voy a untar así a la charola para ir acomodando el pan. No necesariamente tienes que usar manteca, también puedes usar parchment paper. Y así vas a ir acomodando tu pan hasta que termines. Aquí te voy a mostrar cómo vas a formar el pan si no lo vas a rellenar. Lo único que tienes que hacer es esto, darle la forma y listo. Es todo lo que vas a hacer. Aquí ya está listo el pan en la charola y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo reposar. Y mientras reposa lo que vamos a hacer ahorita es preparar los huesitos que van arriba en la parte del pan. Para eso aparté un poco más de masa y lo que hice es agregarle más harina porque esta parte de arriba tiene que estar un poquito firme. Nada más que si les aclaro le agregué de más. Entonces ustedes no vayan a hacer lo mismo. Entonces vamos a amasarlo muy bien y lo vamos a empezar a cortar. Ok, entonces ahorita el pan ya está más o menos listo. Y lo que voy a hacer es el pedacito que corté lo voy a tomar entre los dedos y vamos a formar así como si fuera una culebrita. Y como pueden ver, como les dije, le puse mucha harina. Ustedes no vayan a hacer lo mismo porque entonces van a batallar para formarlo. Pero no es algo que no se pueda solucionar. Ya que lo tengamos así listo, lo vamos a poner arriba del pan. Y este lo vamos a poner cruzado así en esta forma. Y aquí en la parte del centro lleva otro pedacito de masa en forma de bolita. Y van a hacer exactamente lo mismo para todo el pan. Bueno, pues aquí ya está listo el pan para meterlo al horno. El horno tiene que estar precalentado a 350 grados. Y vamos a meter el pan entre 25 y 30 minutos. Recuerda que cada horno es diferente. Y tarán, aquí está el pan ya terminado. Duró exactamente 25 minutos y quedó súper, súper rico y blandito. Y aquí les voy a enseñar esta pieza de pan. Les voy a enseñar de la parte de abajo, nada más que está súper caliente. Pero quiero que se den cuenta que bonito se ve el pan. Si gustan, también le pueden poner la mantequilla derritida y ponerle un poco de azúcar en la parte de arriba. Si no le quieren poner azúcar, también le pueden poner del mismo chocolate que usamos, chocolate en polvo y bañarlo así como si estuvieran poniéndole el azúcar. Y así queda nuestro delicioso pan. Bueno mis amigos, espero que este video sea de su agrado. Ya saben, si les gustó, les pido que por favor lo compartan y me regalen su like. También recuerden que abajo en la caja de descripción van a tener la receta completa. Si todavía no eres parte de este canal, te invito a que te suscribas. Me despido de todos ustedes y si Dios nos lo permite, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.